¿Qué es lo que manifiesta la empresa y que le manifestó al sector de UTA? Que aparentemente ellos no pudieron cumplir al pago de una adecuación de sueldo que habían firmado en Buenos Aires porque el municipio no le había acreditado ese dinero. Acá es donde tenemos que hacer la salvedad. Hay una solicitud de la empresa de asistencia y de adelanto de fondo por parte del municipio para poder hacer frente a la última paritaria que ellos firman el 21 de marzo con Nación, que se firma en la Secretaría de Transportes. ¿Es decir que es reciente este nuevo pedido? Estamos hablando de la firma del convenio el 21 de marzo. Entre que ellos hacen la solicitud y que ingresa al municipio, estamos hablando del jueves de la semana pasada, es imposible que el municipio pueda atender a una solicitud de adelanto de fondo en dos días. ¿Cuántos solicitan además? Ellos solicitan 2.400.000 pesos, que sería el total de asistencia que le tendrían que dar quien sea, provincia o municipio a la empresa, para poder hacer eso frente al aumento de 5.000 pesos que habían acordado en Buenos Aires para con los choferes de la empresa y pagaderon dos cuotas de 2.500 pesos cada una de ellas. Pero este dinero no está porque no era tenido en cuenta además y este es el que están solicitando los empresarios para hacer efectivo este pago a los trabajadores. Exacto, este dinero no está porque es un dinero que fue solicitado, pero que la municipalidad tiene que gestionarlo y ver de dónde adecúan los fondos para si es que se lo va a brindar o no. Este es un problema netamente empresarial de compromiso asumido en un acta que firman en Buenos Aires para con los choferes y que lo transmiten indirectamente a los municipios locales para que el municipio lo asista financieramente. El municipio en ningún momento le ha dicho que no, lo que tampoco podemos llegar a desconocer, que no es fácil de la noche a la mañana obtener un fondo de 2.400.000 pesos para asistirlo financieramente. Gracias. 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 Gracias.